Y para evitar cualquier amenaza, Estados Unidos redoblará sus bombardeos contra ISIS en Irak, pero en ningún caso habrá tropas de combate sobre el terreno. Obama ha confirmado que ampliará su ofensiva área contra los yihadistas en Siria sin pactar con el régimen de Al-Assad. Ataques a los que podría sumarse Francia y Reino Unido, pero no Alemania.